Pero te voy a decir algo. A ver, platícame. Los WhatsApps no se quedan nada más en la lectura que le damos aquí en el programa. Se trata de darle un seguimiento y eso hiciste tú hace unos días. A ver, aquí decimos todos los días que de su reporte hacemos noticia. Pues fuimos entonces a la colonia rural en donde lamentablemente abandonaron un auto vandalizado. A lo mejor se lo revaron. Pero este es un servicio social. ¿Quieres ver cómo lo trabajamos? Vamos a ver. Vamos a ver. Este es un servicio social. Se solicita su valioso apoyo para localizar al o los propietarios de este vehículo. Como señas particulares, es un auto color blanco. Al pobrecito ya lo cristalearon, le robaron el estéreo, las bocinas, algunas luces. Y bueno, el pobre está abandonado. El carrito huérfano lo dejaron en calle Constitución, en la colonia obrera en Guadalajara. Hay algunos vecinos que reportan que ya tiene una semana este carro abandonado. Ya le robaron el estéreo, se ven los cristales en el asiento del copiloto, pero también del conductor. No se sabe de quién tiene sus placas, eso sí, pero poco a poco. O el temor es que lo vayan a ir desvalijando, que lo vayan a deshacer. Y este pobre vehículo que dejaron abandonado termine sin una boca de lobo, un refugio de personas en situación de calle o peor, que lo utilicen para delinquir en esta colonia. Tiene una semana ahí, estaba más atrás, nomás que lo recorrieron. ¿Pero quién lo dejó? No, no, no vimos. ¿De una noche para otra cómo estuvo? Desde allá amaneció. ¿Cuándo? Hace una semana. ¿Una semana ya tiene aquí en la calle? ¿Y que le han ido robando como cosas? Pues ya no tardan en empezar a desmantelarlo. ¿Ya lo cristalearon de qué lado? Escuché por ahí que el reporte dice que la policía ya vio. Dos veces o tres. A verlo. Nomás vienen, lo ven, lo revisan y listo. No, pues sabe de quién será. ¿Abandonaron? Yo creo que sí. ¿Ya lo empezaron a desvalicar? Porque tiene vidrios ahí quebrados, yo creo que lo cristalearon, no sé. Y lo constatamos. En lo que estuvimos reportando al pobre carrito huérfano, una patrulla de Guadalajara pasó junto a un ladito del auto. Los policías lo vieron, pero ni se pararon. Pobre huérfanito, pobre carrito sin dueño. Ayúdenos a dar con los propietarios. O ayuntamiento de Guadalajara, hay que retirarlo de aquí. No vaya a ser que acaben partes en la 5 de Ratero. Con imágenes de Emanuel Luna, Gustavo Cárdenas, desde la redacción. Vamos a ver el video. Gracias.